Bienvenidos al curso de Contabilidad Gerencial de la Universidad Continental. Cuando nosotros estamos observando un negocio, es importante saber cuál vendría a ser el plan de negocios. ¿Por qué hay que tomar decisiones? ¿Cómo debemos tomar esas decisiones? Pues en primer lugar, conociendo el entorno, sabiendo qué problemática tenemos. De pronto, pues los productos no están llegando a tiempo. ¿Por qué será? Puede ser porque es un tema de procesos o porque tenemos problemas con el proveedor. Pero es muy importante analizar la fijación de precios en el mercado, la rentabilidad, la variación en las ventas y la medición, básicamente, del desempeño en la organización. Para ello, es muy importante saber ciertos puntos. Podemos observar, fíjense ustedes, si estamos trabajando en una organización, es necesario elaborar un presupuesto maestro. Este presupuesto maestro está basado, básicamente, en contar con un presupuesto operativo y un presupuesto financiero. Conocer por qué es importante que una organización cuente con una estrategia de negocios, obviamente, para llegar a una toma de decisiones adecuada. Y, pues, ¿cómo podemos utilizar el cuadro de mando integral, o conocido como Balance Scorecard, que toma en cuenta, básicamente, cuatro perspectivas del negocio? La perspectiva financiera, la importancia de los clientes, los procesos que deben ser óptimos de calidad e innovadores, y, finalmente, la parte de la innovación y el desarrollo. Para todo ello, pues los invitamos a participar de este curso. Mi nombre es Roselena Orna Salazar. Terminé la maestría en el Tecnológico de Monterrey, en la especialidad de Estrategias y Políticas Gerenciales. Soy contadora pública y licenciada en Educación, y tengo 16 años de experiencia en la Administración Tributaria. Actualmente, soy tutora virtual también del Centro Interamericano de Administradoras Tributarias, de manera virtual. Por ello, nuevamente, los invito al curso de Contabilidad Gerencial para estar acompañándoles en esta fascinante investigación sobre la importancia de la organización, la toma de decisiones y las evaluaciones en la rentabilidad de la empresa. Bienvenidos.